Espérese un momentico compañero bandolista, pues que me equivoqué un poco aunque yo soy un artista y el que tiene boca se equivoca como el picado de avispa. Voy a reiterarles entonces que lo que van a tocar ellas, de pronto uno lo dice en verso aunque uno no disimula y lo que ellas quieren tocar es el golpe de la mula. Por ahí sí, el aplauso para ellas. ¡Olé! 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 ¡Gracias!